¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Cocinando con Mando. Hoy vamos a hacer una deliciosa ensalada de frutas con crema, buenísima, les va a encantar. Es una opción más por si tienen alguna fiesta, algún convivio, alguna reunión, la pueden llevar porque les va a encantar a sus invitados. Así que vamos a empezar a preparar esta receta. Para esta ensalada utilizaré un melón de tamaño mediano, 3 manzanas rojas, medio kilo de fresa, 500 mililitros de media crema y 190 gramos de lechera o leche condensada. El paso que haremos es bien sencillo. Empezaremos por pelar nuestro melón y lo picaremos finamente. De igual forma las manzanas les quitaremos la cascarita y las partiremos también en cuadritos y en la fresa también la partiremos en cuadritos. Ya vieron que ya tenemos nuestra fruta bien picadita finamente, ahora vamos a ver monstruos de bulta. Ya vieron que ya tenemos nuestra fruta bien picadita, finamente, ahora vamos a Ahora será momento de que en un bol pongamos nuestros dos envases de media crema que son los 500 mililitros. Recuerda que te dije que íbamos a ocupar lechera o leche condensada. La que yo estoy utilizando es de 190 gramos. No voy a utilizar todo, yo más o menos le voy a calcular un tanto así de dulzor. Aquí sí, como siempre les digo, lo que es la sal, la pimienta, el azúcar, la lechera. Es al gusto de cada quien. Le probé del dulzor cuando les dije que no le eché toda la lechera y sí le hacía falta. O sea que sí le pusimos todo el sobre de la lechera que eran 190 gramos. Bueno, una vez que ya tengo la crema lista, será momento de que empiece a poner mi fruta con cuidado. Recuerda que si tú quieres mayor cantidad, simplemente ve doblando las porciones que te estoy dando. Una vez que ya la tengo aquí, ahora sí empiezo con movimientos envolventes despacito a incorporar bien mi fruta con la crema. Digo despacito porque como el melón es delicado, al igual que la fresa, pues no quiero que se me haga feo. Entonces, con cuidado vamos a incorporar bien la crema junto con la fruta. Y bien, una vez que ahora sí ya tenemos mezclada la crema junto con la fruta, como podrás ver ahorita, ve nada más que rico se ve. Ahí está el melón, la manzana, la fresa. Será momento de que sí, vamos, tú puedes hacerlo en pedacitos de lechuga italiana, como te voy a mostrar ahorita. O bien lo puedes hacer en pequeños vasitos de plástico, en flaneras, de esas flaneras de vidrio. En la presentación que tú le quieras dar, puedes utilizarla. Recuerda que esta receta que te doy también es para que tú la utilices si tienes algún evento, alguna fiesta, donde la puedas tú utilizar. Te va a ser de mucha ayuda porque es económica, es rendidora y sobre todo, pues es muy rica. Tú también la puedes tapar con plástico fil, con papel aluminio y guardarla en el refrigerador para que tome un sabor más rico. Entonces, vamos ahora sí a presentar ya nuestra ensalada. Y bueno, ustedes ya vieron la presentación que les dimos. Aquí está, para que ustedes vean qué rica se ve. Es una bonita presentación por si ustedes la van a ofrecer en alguna fiesta. O bien, de una forma más sencilla, pues en un vasito de vidrio para degustar. Así que vamos a probar. Quiero que vean cómo nos quedó de cremosa. Chéquense nada más. Como que no foca muy bien, pero... ¡Deliciosísima! En serio, les invito a que la hagan. Ya vieron, está bien fácil. Ingredientes ricos, saludables. Ustedes pueden agregarle la fruta que más quieran. Yo les di esta opción porque es una combinación bien sabrosonga. Así que bueno, no me voy sin antes agradecerles el tiempo que se tomaron para ver este video. Recuerden que si les gustó, compártanlo. Suscríbanse, denle like para que más personas puedan ver esta receta. Cuídense mucho. Les mando un abrazo bien fuerte. Besotes. Y que estén muy bien. Nos vemos en una siguiente receta. Adiós.